Bienvenidos, bienvenidas a este video tutorial para que puedas crear tu propio planner o agenda en Canva. Este video es para ti si te gusta la creación de papelería, ya empezaste o a lo mejor todavía no, pero tienes la idea de partir creando tu propia papelería, planners, agendas, libretas y no sabes mucho cómo utilizar la herramienta Canva todavía. De repente quizás estás comprando plantillas o ocupas otras herramientas como PPT que no son lo ideal, no están hechas para diseñar y por lo tanto no tienen todas las herramientas que tienen las plataformas como Canva. Y si tenemos una plataforma gratuita disponible online con muchísimos recursos de diseño que está hecha para esto, ¿por qué no la vamos a ocupar? Así que vamos a aprender a usar Canva.com, una cuenta gratuita, no necesitas una cuenta pro para lo que vamos a hacer en este tutorial y puedas empezar a crear tus propios planners, tus propias agendas con todos los elementos que tú quieras incluir y de la forma que a ti más te guste, todo, todo al gusto de la persona que diseña. Así que vamos a partir. Yo soy Paz de Paz de Papel y de La Organizada.cl. Este es el primer video de cuatro que vamos a hacer donde vamos a ir por todo el proceso desde el inicio cuando uno recién está partiendo con Canva y vamos a partir enseñando a hacer lo básico dentro de un planner o una agenda que son las hojitas como por ejemplo esta que se va acá de planner mensual. Vamos a partir con eso generando los básicos y después en los otros videos vamos a ir viendo cosas ya más complejas como diseñar el estilo que va a tener el planner, elegir una paleta de colores, elegir fuentes bonitas para ocupar hasta el momento en que exportamos el archivo, el diseño a PDF y está listo para imprimir en tu taller, en tu casa, donde tú quieras. Así que este primer video va a ser los básicos. Lo primero que vamos a hacer sí es pensar un poquito en por qué quizás te ha costado ocupar la plataforma de Canva. Normalmente cuando uno parte aprendiendo algo nuevo es complejo como empezar a sentirse cómodo con hacer algo porque para hacer algo bien primero hay que hacerlo mal, primero hay que darse permiso para equivocarse, para que no salgan las cosas como uno quiere, hay que tener paciencia. Todas las cosas que nosotros hemos ido aprendiendo a través de la vida al principio las hacíamos mal. Y cuando somos adultos ya nos va costando cada vez más aceptar ese proceso donde uno al principio come terrores, se demora, no tenemos mucha paciencia. Si quieres aprender a usar una herramienta nueva como Canva o como cualquier otra herramienta que tú quieras aprender a ocupar en el futuro, tienes que darte permiso para hacerlo mal, para que te queden más o menos las cosas, para tomarte tu tiempo, para que te demores y así vas a poder aprender. Normalmente la gente dice no, esto no es para mí, no me gusta o me cuesta o yo no sé hacerlo. No sabes hacerlo porque no lo has intentado. Yo soy licenciada en educación y me he dedicado muchísimos años a la formación de adultos, entonces esto es súper importante que lo tengas muy muy pendiente porque tenemos que darnos permiso para equivocarnos y para hacer las cosas mal cuando estamos aprendiendo. Y con esto en mente vamos a partir con lo que tú tienes que saber sí o sí para poder diseñar o para poder crear cualquier cosa digital en realidad. Existe esta varita mágica que cuando tú te equivocas deshace tu error y eso es lo que me encanta de todo lo que es digital. Nada, está escrito en piedra y si tú te equivocas puedes simplemente control Z y te bajas hacia atrás y tu error se desvanece. Así que no tengas miedo a generar cambios en el diseño, a agregarle cosas, a sacarle cosas, a apretar botones porque cualquier cosa que tú hagas que no te guste cómo quedó o que se borra a lo mejor algo que tú sí querías que fuera, no importa, control Z ahí en el teclado y listo, está solucionado. Así que nos vamos a acordar de estas dos cosas mientras empezamos el proceso de diseñar. Acá yo tengo abierta la plataforma Canva.com en una cuenta gratuita. ¿Ya? Acá ustedes pueden ver que dice uso personal, es gratis y acá me sale el botoncito de probar Canva Pro porque no lo tengo en esta cuenta. Sí, les voy a decir que si ustedes se dedican a diseñar ya sea papelería, personalizados, etcétera, yo les recomiendo tener la cuenta de Canva pagado. ¿Ya? De verdad que te sirve muchísimo y te soluciona muchos problemas. Tiene muchas herramientas y cada día tiene más herramientas porque se van incorporando nuevas funciones. Así que si es que realmente te dedicas a esto y quieres hacer esa inversión mensual, yo les recomiendo que la hagan. Pero si no, no se preocupen porque la versión gratuita tiene muchas funciones también y nos va a servir para aprender lo que vamos a aprender hoy día. Acá en esta cuenta tengo todos los proyectos que voy compartiendo semana a semana en mi Instagram, Paz de Papel. Así que si también quieren ir conociendo estas plantillas que voy compartiendo de distintos proyectos, pueden seguirme en esa red también. Vamos a partir entonces creando un diseño nuevo. Entonces nos vamos acá a la esquina y acá salen muchísimos distintos tamaños de diseño. Es súper importante que cuando uno crea un diseño lo hagan el tamaño que quiere que el producto final quede. ¿Ya? Eso es súper importante. Es como la regla de diseño número uno. Si tú quieres crear, por ejemplo, algo que después vas a imprimir en una hoja A4, entonces tienes que elegir sí o sí hoja A4. ¿Ya? Nosotros vamos a crear hoy día, la hoja, disculpen si se escucha de repente unos perritos ladrando, pero son mis perros y están allá afuera jugando entre ellos, así que meten bulla a veces. Hoy día vamos a crear el interior de una agenda tamaño B5. ¿Ya? El tamaño B5, si ustedes lo buscan acá en Canva, no está. No está ingresado, así que lo que vamos a hacer es crear un tamaño personalizado. Vamos a poner acá en la medida, siempre cuando uno parte está en píxeles, lo vamos a cambiar a milímetros y vamos a poner la medida del B5, que son 175 milímetros por 250. ¿Ya? O si uno lo pusiera en centímetros, 17,5 por 25. Pero lo vamos a poner en milímetros, esa es la medida y ponemos crear un diseño. Te va a abrir una ventana nueva, dice arriba documento sin título, así que le ponemos un nombre para que tú puedas identificar después en tu cuenta cuál es y vamos a poner prueba de diseño, interior planner B5. Ya, ahí ya estamos listos con el lienzo en blanco para nuestro diseño. Acá lo vamos a poner de este tamaño y aquí vamos a tapar esto. Entonces, nos queda este lienzo en blanco en tamaño B5 y vamos a hacer un tour primero por todas las herramientas que tenemos en Canva. Si esta es la primera vez que tú ves Canva o tratas de usar Canva, si realmente es algo que te cuesta, te aconsejo que veas el video completo y después tú abras tu cuenta de Canva y empieces a hacer las cosas y ahí puedes ir volviendo al video, poniéndole pausa, haciendo las cosas y yendo y viniendo. Y así es más fácil, porque cuando uno ve algo por primera vez es importante que lo absorba primero y después se ponga a hacer lo que vamos a hacer hoy día. Hoy día vamos a crear las hojas básicas que debe tener un planner, pero primero vamos a darnos este tour por Canva como les dije. Acá arribita tenemos el menú que te salen los archivos recientes, te aparece la opción crear un diseño si quieres crear otro diseño. Después está el inicio que te devuelve a la página que estábamos anteriormente. En archivo tienes información sobre el archivo donde puedes descargar, guardar en una carpeta, cambiar el idioma, etc. Y ahí te aparece la medida que acabamos de poner. Y esta herramienta es una herramienta pro que te permite redimensionar cuando tú, por ejemplo, creas un archivo en un tamaño B5 y después dices, quiero este mismo diseño, pero en un tamaño A5 o en un tamaño A4. Y te vas a la herramienta redimensionar y puedes hacer ese cambio automático y de forma automática Canva te mueve los elementos y los reorganiza para que queden en ese tamaño. Pero es una herramienta pro, hoy día no la vamos a usar. Y acá está el famoso control Z, que si no quieres hacerlo en el teclado también lo puedes hacer acá, deshacer. Así que chiquillos, chiquillas, hagan lo que ustedes quieran porque cualquier cosa que no les guste, que se equivoquen, etc., ponemos deshacer y listo. Y este es el ícono de que se van guardando los cambios automáticamente, o sea, ustedes no tienen que hacer nada, simplemente cada uno de los cambios que ustedes hagan mientras tengan conexión a internet se van a ir guardando de forma automática. Y acá al lado izquierdo de la pantalla tenemos este menú. Arriba te aparece diseño donde tú puedes buscar plantillas si quieres. Por ejemplo, si yo quisiera buscar Habit Tracker, le ponemos y te va a aparecer plantillas de Habit Tracker. Eso es muy, muy bueno. Algunas, las que tienen esa coronita, son para la versión Pro. O sea, que si tú la aprietas y no tienes versión Pro, te va a aparecer este mensaje. Pero hay muchas otras que son gratuitas, como por ejemplo, vamos a ver aquí alguna que no tenga, por ejemplo, esa. Entonces, en plantillas tú vas a encontrar cosas que ya vienen hechas por otra persona que las diseñó y las dejó ahí subida como plantilla. Y en estilos, vamos a borrar la búsqueda que tenía. En estilos te van a aparecer, por ejemplo, opciones de paletas de colores, opciones de fuentes que puedes ocupar, combinaciones de fuentes, y también te aparecen tus diseños recientes por si quieres copiar el estilo de un diseño que tú ya hiciste. Esto no vamos a entrar mucho en detalle hoy día porque vamos a dedicarnos a este menú, que es el segundo de la barrita, que son los elementos. Y aquí están todos los elementos que tú puedes ir sumando a tu diseño. Vas a buscar lo que tú quieras, por ejemplo, icono Instagram, y te van a aparecer elementos gráficos, te van a aparecer fotos, videos, marcos y audios, para cualquier búsqueda que tú hagas. Y ese mismo menú está acá arriba también, si tú quieres presionarlo acá arriba, y te aparecen unos pocos más. Si ponemos elementos gráficos, te van a aparecer todos estos. Nuevamente los que tienen la coronita son para la versión Pro, y los que no son para la versión gratuita. Si tú quieres puedes filtrar aquí por color, por orientación, animación, etc. Más fácil para ti encontrar lo que estás buscando. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un post de Instagram y quisiera poner el icono por ahí, puedo elegir cualquiera de estos. Hay algunos de estos elementos donde tú puedes modificar los colores, y hay otros que no. Hay otros que vienen más como una foto que como un vector, y por lo tanto tú no vas a poder modificar los colores. Ya, hay de todo, así que ahí tú vas metiendo mano y viendo lo que quieres sumar a tu diseño, y lo vas sumando. Abajo tienes para agregar texto, entonces tú puedes elegir, por ejemplo, de las combinaciones de fuentes que hay acá, o puedes simplemente agregar una caja de texto, poner lo que tú quieras poner, y elegir acá la fuente. Nuevamente hay fuentes que son de la versión Pro que tienen la coronita, y hay otras que son gratis, así que ahí tú vas eligiendo lo que quieres elegir, y también puedes utilizar las herramientas de acá arriba, como elegir el color del texto, puedes darle efecto a tu texto, voy a ponerlo más grande para que se vea mejor, como ese efecto de contorno, desalineado, flotante, o sea que tiene como una sombra atrás, ese tiene una sombra que está como desde el lado, fondo, lo que tú quieras también los puedes curvar, y en la curva tú puedes elegir cuánta curva tiene, o para qué lado tiene la curva ese texto, etcétera. Estamos haciendo un tour bien básico y bien general, así que no te preocupes si no vas como captando todo, porque lo vamos a ir viendo en detalle después, ¿ya? Un primer tip que les voy a dar, es que acá, como yo ya les dije, hay algunos que vienen armados desde antes, este era pro, por eso me salió el mensaje, y no lo puedo cerrar todavía, porque se demora en cargar, ahí sí, ahí lo puedo cerrar. Ya, elijamos uno que no sea pro, por ejemplo, por ejemplo este, yo no les aconsejo utilizar estos, si ustedes van a crear sus propios diseños de, por ejemplo, para post de Instagram, o para crear su propia papelería, porque como vienen estos, mucha gente los usa, entonces finalmente todos nos vemos iguales, y nadie se diferencia, así que pueden ocuparlos como inspiración, pero no les aconsejo que los usen como demasiado, o que solamente usen los que vienen hechos desde antes, porque se ven, se ven como genéricos, como que finalmente todos tenemos lo mismo, y al final todos nos vemos iguales, ¿ya? Después tienen el menú de marca, es para Canva Pro, así que no lo vamos a mirar hoy día, y acá tienen una opción de subir archivos, donde pueden subir archivos desde su computador, o sea, por ejemplo, si ustedes descargan PNG sin fondo de imágenes, si quieren hacer una agenda de Pokémon, por ejemplo, y descargaron las imágenes de Pokémon en su computador, aquí ustedes o arrastran los archivos, o ponen subir archivos, y los eligen desde su computador, y les va a aparecer acá la imagen que ustedes vayan subiendo, y las pueden ir agregando al diseño como ustedes quieran, también pueden agregar videos, y también pueden agregar audio, ¿ya? En dibujo, la verdad es que yo no uso mucho esta función, pero como dice el menú, ustedes pueden a mano alzada ir creando cosas en su diseño, quizás les sirve más para la opción de Canva, de usarlo en un iPad, donde uno puede con el lápiz ir dibujando de forma mucho más, mucho más exacta que cuando uno dibuja con el mouse, así, y bueno, y tiene todas las funciones que tiene una función de dibujo, como la goma de borrar, el destacador, etcétera. Acá en proyecto, ustedes van a poder ingresar a sus propios proyectos, si quieren abrirlos dentro de este archivo, y acá tienen apps, ¿ya? Hay varias apps que les pueden servir, por ejemplo, si ustedes quieren insertar un código QR, solamente van acá, ponen una URL, por ejemplo, voy a poner la de mi tienda online, y ponen generar código, y les va a crear códigos QR, ¿ya? Ese tipo de recursos los tienen acá directos, que es mucho más fácil que estar yendo a otra página, a otra plataforma, hacer el código QR, copiarlo, volver al diseño, ¿ya? Para eso, Canva tiene muchas herramientas que te facilitan la vida, finalmente. Y, hoy día, vamos a crear, primero que todo, una simple hoja de líneas, como necesitaríamos para crear una hoja de notas, ¿ya? Una hoja de notas como esta. Ahí les estoy mostrando en pantalla, una hojita de notas, vamos a ver cómo se crea esto en Canva. Entonces, vamos a partir con formas, acá vamos a poner ver todo, y si ustedes ingresan a el menú elementos, y luego el menú formas, les van a aparecer todas estas formas básicas, ¿ya? Que pueden crear, y pueden manipular un poco más, con el mismo programa de diseño Canva. Entonces, lo que vamos a hacer, es poner una línea. Como les digo, acá lo pueden manipular, por ejemplo, pueden elegir el estilo de línea que quieren, pueden elegir si tienen los extremos redondeados o no, y pueden elegir el grosor, ¿ya? En general, a mí me gusta trabajar con líneas súper finitas, porque es como parte de mi estilo de diseño, pero ahí cada uno puede ir eligiendo lo que quiere, lo que necesita y quiere para su diseño, ¿ya? Acá, obviamente pueden elegir el color, y les voy a contar que cuando ustedes mueven un elemento dentro del diseño de Canva, les van a ir apareciendo esas líneas como moraditas, que básicamente les están indicando la posición del objeto en relación a ciertas cosas. Cuando les aparece esa línea del medio, significa que el objeto está 100% centrado en la página, y si les aparece en esta otra dirección, significa que está centrado, pero en lo vertical, y acá está centrado en lo horizontal. Y también les va a aparecer este otro, que es como un margen, ¿ya? Yo normalmente respeto el margen que aparece acá, porque eso implica que después cuando uno imprime el diseño, queda bien hecha como la sangría, el borde, para que uno, por ejemplo, pueda perforar la hoja y ponerle los anillos de encuadernación, para que no sea incómodo escribir en los bordes, etcétera. Así que yo siempre me guío por este, a no ser que tenga algún diseño específico que quiero hacer de alguna forma, distinta. Normalmente me quedo dentro de este margen que te muestra Campa. Vamos a hacer entonces una hojita de notas. Lo primero que vamos a hacer es crear esta línea, así, de borde a borde, en lo horizontal. Y si ustedes se van acá al menú, posición, les van a aparecer distintas opciones. Por ejemplo, cómo alinear el objeto que tienen marcado. Y acá, algo que les quiero mostrar, súper importante, que les va a servir harto, es que pueden ver la inclinación que tiene el objeto. Por ejemplo, si yo lo pongo un poquito para abajo, acá te va a aparecer que está inclinado en un grado. Si uno quiere que esté 100% horizontal, tiene que decir cero. Entonces ponemos cero, ponemos enter, y fíjense que la línea se va a mover. Así que, lo pueden controlar desde aquí, o lo pueden controlar desde acá, pero si quieren algo absolutamente exacto, que esté 100%, por ejemplo, en este caso horizontal, yo les aconsejo que miren igual este menú, para asegurarse de que no esté, de repente está como 0,1, 0,2 inclinado, y sirve, y es mucho más rápido mirarlo ahí en ese menú, para que se aseguren. Ahora, ¿cómo vamos a crear esta hoja de, miren, ahí se me desapareció, así que vamos a hacer control Z, ahí tenemos listo el control Z, a disposición para deshacer algo, cuando hicimos algo que no queríamos hacer, en este caso, se me borró la rayita, y no quería borrarla, así que control Z. Acá tenemos nuestra línea, entonces, y la vamos a poner en la parte de más arriba, del margen, que se muestra dentro de la hoja, cuando uno mueve la línea, y la vamos a copiar, pegar, y vamos a hacer esto 30 veces, ya, vamos a poner 30 de estas líneas, porque eso es lo que cabe, desde la parte de arriba del margen, hasta la de abajo, dejando aproximadamente, 7 milímetros entre líneas, ya, esa es una súper buena medida estándar, para que ustedes separen sus líneas, porque sirve para que las personas, con una letra normal, puedan escribir, y no necesiten más espacio, y tampoco les sobre espacio, ya, si ustedes se fijan, cuando van a comprar un cuaderno al supermercado, dice, cuadriculado 7 milímetros, porque es como una, una medida súper estándar, entonces lo que vamos a hacer, es que vamos a crear, 30 de estas líneas, que tenemos acá, vamos, ya tenemos 2, entonces, vamos a copiar las 2, y aquí ya tenemos 4, vamos a convertirlas en 8, ahí ya tenemos 8, si las seleccionamos, y ponemos control C, control V, vamos a tener 16, y como queremos que sean 30, voy a borrar una, voy a copiar, todas las que hay, y voy a poner, otro control V, y aquí ya tengo 30 líneas, obviamente están todas desordenadas, así que lo que vamos a hacer ahora, es ordenarlas, vamos a agarrar, una de las líneas, y la vamos a poner, en el, en el, extremo, de abajo, donde queremos que queden, todas las líneas, ya, y ahora lo que vamos a hacer, es la magia de, Canva, esto también se puede hacer en PPT, yo sé que muchos, muchas de ustedes, deben saber ya hacerlo en PPT, pero les voy a mostrar acá en Canva, como se puede hacer, ustedes ponen posición, primero alineamos, todas las líneas a la izquierda, y luego ponemos, ordenar verticalmente, y, magia, nos deja, todas las líneas ordenadas, como nosotros, queremos, ya, voy a cambiarles el color, a las líneas, porque, en general, no me gusta mucho, el color negro, vamos a ponerle, un gris, para que se vea, más bonito, y, aquí, ya tenemos, una hoja, de líneas, súper simple, que nos va a servir, para escribir, y puede servir, para una hoja, de notitas, por ejemplo, voy a borrar, la línea de arriba, y, le vamos a poner, un título, entonces, partimos con, agregar caja de texto, vamos a poner, la palabra, notas, la voy a poner, en el, extremo de arriba, y, si la movemos, ahí vemos, que queda alineada, al centro, en horizontal, vamos a borrar, una línea más, porque, me parece que estaba, muy encima, y vamos a elegir, una letra, que nos guste, acá, esta letra es linda, me gusta, después, les voy a enseñar, cómo crear, el estilo completo, del planner, y así tomar, como decisiones, estratégicas, en relación, a la fuente, que uno ocupa, a los colores, a las posiciones, del objeto, etcétera, pero, por ahora, estamos haciendo, algo súper simple, así que, vamos a elegir, aquí, un color, que nos guste, por aquí, este me está gustando, así que, un color, y, vamos a poner, algún efecto, para que vean, cómo, queda con efecto, normalmente, cuando uno le pone, el efecto sombra, te elige, la sombra, del, del mismo color, pero como, disipada, y lo que pueden hacer, es elegir, otro color, para la sombra, y poner, transparencia cero, y queda como, con ese, sombra, de un color distinto, que a mí, por lo menos, me gusta, encuentro que queda bonito, ¿ya? así que, ahí ya tenemos, hecha una hoja, de notas, lo que vamos a hacer ahora, es, poner agregar, y se agrega, una hoja, en blanco, ¿ya? Ustedes a la página, le pueden poner, eh, títulos, si quieren, solamente, les sirve, para ayudar, eh, en la organización, del, de su diseño, para que ustedes, sepan bien, por ejemplo, eh, esta es la hoja de notas, por acá, no sé, está el calendario, 2024, o, eh, lo que ustedes necesiten, para poder organizarse, solamente, para orden de ustedes, porque eso después, no va a salir, en la impresión, en ninguna parte, acá abajo, tienen la barrita, de, el zoom, donde ustedes pueden, hacer zoom, hacia adelante, o hacia atrás, y, esta vista de cuadrícula, a mí me gusta mucho, porque te permite, ver todo el diseño, todas las hojas, y cuando ustedes, están creando un planner, esa, eh, herramienta, les va a servir, mucho, porque les va a permitir, ver, como el todo, para ver que las hojas, tengan como un diseño, que sea, eh, que sea armonioso, también, para poder contar, por ejemplo, cuántas hojas, de notitas, están poniendo, cuántas hojas, de, eh, planificador, diario, están poniendo, etcétera, ya, así que, vamos a dejar, esta hoja de notitas, y vamos a crear, ahora, una hoja, de planificador, mensual, normalmente, los planificadores, mensuales, están divididos, en dos hojas, que debiesen quedar, en la impresión, eh, dentro de, como la misma plana, de la misma vista, para que uno, abra el planner, y vea, por acá, unos días, y por acá, otros, y así, pueda escribir, con tranquilidad, y vamos a, ocupar, para esta, para esta función, la, eh, forma, de tabla, ya, si ustedes ponen tabla, en el buscador, les va a aparecer esto, lo pinchan, y les va a crear, una tablita, ya, básicamente, lo que vamos a hacer, entonces, es, vamos a crear, una tabla, que tenga, tres columnas, hacia el lado, que esta ya las tiene, y hacia abajo, va a tener, seis, espacios, ya, ¿por qué seis espacios? Porque, eh, hay, meses, del 2024, que tienen hasta seis semanas, ya, que, que tienen un, por ejemplo, parten un día domingo, de una semana, por lo tanto, ya necesitas, el espacio de esa semana, y terminan un día, no sé, martes de una sexta semana, entonces, eh, en diseño, no me gusta mucho, pero es la realidad, así que hay que ocuparlo, aquí ya tenemos cuatro, así que vamos a, poner acá, en los puntitos, de al ladito, agregar una fila, nuevamente, y ya tenemos, seis hacia el lado, hacia abajo, perdón, y tres, hacia el lado, y, si se fijan, si ustedes tiran, de este diseño, del, de la última celda, lo que va a hacer, es cambiarles el tamaño, solamente de esa última fila, ya, así que, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya sabemos lo que tenemos que hacer, control Z, para que, no, nos arruine, como la, que, cada una de las filas, tiene la misma medida, así que, para no arruinar eso, lo que vamos a hacer, es tomarla, desde, una, de las, esquinas, ya, tomamos desde una de las esquinas, llegamos hasta, abajo, y, ahí, ahí, ya tenemos, el, 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 la tablita, estirada, y, aquí, lo que vamos a hacer, es, acá donde dice borde, nos vamos a estilo de borde, y, a mí, como yo les dije, me gustan los bordes, muy, muy finitos, vamos a elegir el color, el mismo color, que estamos usando, antes, o, pudiese ser el verde, que ocupamos, en, la letra, vamos a hacerlo, con el color verde, vamos a poner, control C, en este texto, y lo vamos a pegar acá, control V, y, vamos a poner, en este, borde, planner, mensual, ya, ahí ustedes pueden jugar, con el diseño, por ejemplo, lo pueden poner, en esta dirección, eh, y agrandar, pudiese ser, por ejemplo, se me ocurre, que, eh, lo podemos hacer así, acá, lo pueden hacer así, en esta dirección, y, lo agrandan, para que, vayan ahí, ya jugando con, el diseño, ahí, ustedes van tomando, decisiones, lo vamos a dejar así, porque encuentro que quedó, bonito, eh, entonces, pueden ir jugando, con el diseño, como ustedes quieran, ya, después les voy a enseñar, mucho más, sobre cómo, crear el estilo, de la fuente, cómo manipularla, porque acá, hay varias cosas, que se pueden hacer, para manipular, el texto, como elegir, cuánto espacio, hay entre las letras, eh, cuánto espacio, hay entre, un párrafo, y otro, ya, pero eso, lo vamos a ver, en un siguiente video, así que ahora, contra el Z, para que quede como estaba, antes, y, eh, aquí ya tenemos, una vista de, planer mensual, lo que vamos a hacer ahora, vamos a, achicarlo un poquito, hacia arriba, porque, arriba le quiero poner, el nombre, de, los días, así que vamos a agregar, nuevamente, caja de texto, y vamos a poner, lo clásico, vamos a poner, el nombre de los días, lunes, siempre, traten de usar, eh, los, shortcuts, que tienen, en el teclado, ya, control C, control V, les va a solucionar, la vida, y, ahora que los alineé todos, voy a reescribir, martes, miércoles, y les voy a enseñar, eh, otra herramienta, que pueden usar, de Canva, que es específica, de diseño, eh, vamos a ir al color, vamos a dejarlo, en este, gris, puede ser, vamos, a elegir, otra fuente, una, podría ser esa, eh, en un tamaño, un poquito más grande, ahí, me gusta, como está quedando, y, me gustó, así que, cuando ustedes, cambian el diseño, el estilo, el tamaño, el color, etcétera, de un texto, lo que pueden hacer, es agarrar el texto, apretar, este, botón que dice, copiar estilo, y, y, simplemente, van, y, lo, apretan, sobre el texto, que quieren modificar, nuevamente, vamos a hacer lo mismo, y, acá, ya tenemos, este diseño, entonces, tenemos, este diseño, de planner, y, eh, necesitamos, ahora, que tenga el espacio, para poder ponerle la fecha, ya, yo les aconsejo, siempre, siempre, en la medida, de lo posible, hagan planners, y agendas, sin fecha, o sea, que la persona, cuando lo compra, puede ir, y ponerle la fecha, en, eh, en el planner, porque es, del punto de vista diseño, muchísimo más fácil, para ustedes, de crear, solamente, tienen que crear, una vez, un diseño base, y después, lo reutilizan, y, además, eh, para la persona, es mucho más fácil, porque lo pueden comprar, cuando, ellos quieran, necesiten, y, eh, simplemente, lo empiezan a ocupar, cuando quieran, vamos a hacer algo acá, y, con el cuenta gotas, voy a elegir, este color, a ver cómo queda, sí, me gustó, así que, no, vamos a poner, la tabla de ese color, el borde, ay, pero me eligió, una pura, ya, vamos a seleccionar, toda la tabla, y voy a poner, la tabla de este color, y, el cuadrito, lo vamos a poner, del otro color, o, gris, ya, ahí sí, y, si se fijan, ustedes, vamos a hacerle, un super zoom, para que, se fijen, que quedó el cuadro, arriba, y no se ve tan bonito, cierto, entonces, lo que vamos a hacer, es, tomar el cuadro, posición, y, en capas, ustedes, ahí van a poder, visualizar, qué está arriba, de qué, ya, entonces, vemos, que el cuadro, está arriba, de la tabla, que aparece acá, entonces, si ustedes, lo mueven hacia abajo, va a quedar, por detrás, y, eso hizo, que quedara, más bonito, a mi parecer, el acabado, porque, porque la tabla, queda, el borde de la tabla, queda, por sobre, este cuadrito, ya, así que, son decisiones, de diseño, que ustedes, tienen que tomar, y tienen que ver, si les gusta o no, vamos a hacer, un pequeño, control Z acá, para poder, copiar el cuadro, antes de, mandarlo, al fondo, así, después, los mando, al fondo, de una vez, y no tengo, que estar, todo el rato, deseando, con que, esté adelante o atrás, y, este es otro dato, ustedes, agarran la figura, y con el shift, de su teclado, lo dejan apretado, el shift, es la flechita, que está, marcando hacia arriba, que solamente, normalmente, está en ambos lados, del teclado, en mi caso, está solamente, al lado izquierdo, está abajo, de la mayúscula, la flechita, esa que marca, hacia arriba, ustedes la dejan apretada, hacen clic, en la otra figura, y, se les va a seleccionar, esas tres figuras, ya, lo que vamos a hacer, es agruparlas, vamos a hacer, control C, control V, y así, ya no tenemos que, armarlas todas, ya no tenemos que, ir una por una, copiando, sino que, ya tenemos todas, y lo podemos hacer, las tres al mismo tiempo, hacia abajo, así que, estoy haciendo ahí, control V, control V, y, listo, ay, me queda una semana más, verdad, que son seis semanas, ya, me carga esto, porque hay muchos meses, que tienen cinco semanas, pero, como hay algunos, que tienen seis, hay que hacer el diseño, con seis, porque no vamos a dejar, que, se les acaben, las semanas, ahí, a las personas, que estén usando los planners, cuando, cuando estén ocupándolo, ya, y ahora, nos vamos a posición, vemos las capas, y, nos aseguramos, de que, la tabla, que es este elemento, que está acá, esté por sobre, todo lo demás, y así, siempre, va a quedar, el bordecito, por encima, del recuadro, y, ahí, ustedes ven, ya, como, nuestro planner, va tomando forma, ya tenemos, nuestro planner mensual, nuestras notitas, y, ahora, vamos a hacer lo mismo, pero con el otro lado, del planner, y, como ahora, necesitamos, una más, le vamos a, incorporar, una columna, vamos a, arrastrarla, hasta el borde acá, eliminar, todos estos cuadros, así que, los seleccioné, los, todos los elementos, que ustedes tengan, en el diseño, los pueden seleccionar, acá, directamente, en la pantalla, o los pueden ir seleccionando, de acá, del menú, de al lado, y vamos a poner, borrar, ya, porque, ya no me sirve, esa posición que trae, sábado, y domingo, algo súper importante, que hay que estar chequeando, siempre, es la ortografía, cuando está diseñando, por ejemplo, si ustedes ponen sábado ahí, si uno la pincha, te aparece que está mal escrito, así que, siempre igual, vayan revisando, las cositas, para que no se equivoquen, y después, cuando ya tengan, todos los planner impresos, se den cuenta, que tenía un error, que eso es lo que, nadie quiere que nos pase, y vamos a volver, a crear, estas formitas, podríamos copiar, la de arriba, entonces, ustedes se van acá, posición, a las capas, y vamos a, copiar, simplemente copiar, y, acá pegamos, listo, ahora, en posición, tomamos, todas estas, juntas, agrupar, control C, control V, y vamos poniendo, hacia arriba, acá, les puede servir, para tener una buena visual, por ejemplo, ahí, me doy cuenta, con esa visual, que el último, quedó mal, y ahí ya, quedó bien, así que, vamos a hacer, lo mismo acá abajo, y, nuevamente, voy a agarrar, las cuatro, agrupar, y ahora sí, control C, control V, ahora que ya me aseguré, que estaba bien, hecho, y, listo, ahora nos aseguramos, que esta capa, quede, arriba de todo, para que, ninguno de esos cuadros, quede, por sobre, las rayitas, moradas, y, listo, acuérdense que, no importa, si nos equivocamos, podemos hacerlo de nuevo, podemos copiar, pegar, podemos control Z, muchísimas cosas, para ir arreglando, nuestros diseños, ya, lo importante, es atreverse, a ocupar estas herramientas, porque, a la larga, les van a ahorrar, muchísimo, muchísimo tiempo, y, y, están hechas para esto, entonces, los diseños, les van a quedar, también, de muchísima, mejor calidad, aquí, ya tenemos, entonces, un planer mensual, hecho, tenemos hojitas de notas, también, podrían, crear, el planificador diario, etcétera, pero, lo vamos a dejar hasta aquí, ahora, porque, llevamos harto rato, conversando, hoy día, hicimos esto, que son los básicos, pero, en los próximos videos, de esta serie, de, tutoriales de diseño, de papelería en Canva, vamos a ir ahondando, cada vez más, en que, los diseños sean bonitos, que sean llamativos, que estén bien pensados, que tengan una estructura, que sea muy útil, además, para las personas, y así, cada día, le vayan agregando, cositas, que, les sirve, para, ir promocionando, su negocio, así que, muchísimas gracias, por, estar, en este video, hoy día, síganme en mis redes, paz de papel, y, recuerden, para todo, en la vida, todo lo digital, todo lo que tienen que probar, herramientas, etc, control Z, y listo, chao, chao.